Estos deportistas hacen parte del equipo Amputados Guerreros de Santander. Estuvieron de visita en la ciudad para compartir sus experiencias con el Alianza Petrolera. Para nosotros venir a conocer todos los deportistas y también para que ellos conocieran un poquitico el trabajo que nosotros desempeñamos como tal. El club como tal está enfocado para las personas que es el fútbol de amputados. Los jugadores de campo deben faltarle alguna extremidad inferior, estamos hablando de una pierna y los porteros son únicos que pueden tener dos piernas pero le debe faltar una extremidad superior, en este caso sería un brazo. Y aunque a todas les falta un miembro inferior, estos hombres de honor saben que la discapacidad solo está en la mente. Sí, claro, detrás de cada jugador hay una historia y en medio de todo nosotros tratamos de brindarles un mensaje a la comunidad en general, sobre todo de que el ser humano está dotado de muchas capacidades y esas capacidades están más que todo guardadas en la mente. Han sabido sacar lo positivo de cada situación porque cada uno de ellos tiene una historia de vida que han ido superando de la mano con el deporte. En la ciudad de Bucaramanga me reuní con otro compañero y ahí empezamos a formar esta idea, poco a poco se fueron vinculando nuevos compañeros y a medida fueron entrando en el proceso, un proceso que no ha sido fácil, lo digo ni para mí mismo, tienen que aprender a caminar con bastones, aprender a correr, tocar el balón, aprender a controlarlo, pisarlo, pero que todo eso se va adquiriendo a medida de entrenamiento, la constancia de verdad ha sido el punto clave para que cada quien hoy en día sea como ese jugador y cada día se esmera por mejorar y aprender aún más. También se llevan una enseñanza por parte del equipo de casa. Nosotros como tal pues de admirar todo lo que hacen porque más de uno desde niño le ha gustado el fútbol y pues tuvo de pronto el sueño de ser futbolista profesional, pero que a pesar de la adversidad y todo siempre se han admirado por salir adelante. Los futbolistas cada uno con su historia de lucha cumplió el sueño de jugar un partido con un equipo de fútbol profesional colombiano.